¡Suscríbete al canal! 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 No me refiero a una elección Lo cual fue una gran detención Ni muerto por si hay confusión Más bien, reducido como un tablón Yo que quería un juguete Solo quería un poco de acción Pero me salió rana este club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si me encuentro trapa para de Tomás de Thor quemada! Creo que es bastante más cuerdo pensar que es morro ¿Quiere padre? No, gracias ¡De Cerdón!